¡Hola! ¡Hola! ¡Estamos como una moto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos andote! Empieza Godzone me pone ¡Y hoy me pone como una moto! ¡Y hoy me pone como una moto! ¡Ya la puso! ¡Ya la puso! ¡Ya la puso también! Bueno, vamos a por internet, estamos ya llegando Vamos a ver, estamos llegando ¡A nuestro picnic! Porque hoy nos vamos a hacer picnic Mira, ¿aquí puede aparcar? Muy osado, ¿no? No, vamos a aparcar bien Vamos a aparcar en la marquesina Vamos a aparcar aquí mismo Va a ser cebra Ponemos intermitente Y estamos llegando a nuestro lugar A nuestro Nuestro destino de hoy Aquí tenemos a la Super Silvi ¡Ay que majo! Nos deja pasar Ah, pues no, pues no nos deja pasar No nos deja pasar ¡Ay muy amable caballero! ¡Qué majo! ¡Bondaloso! ¡Vámonos! Estamos aparcando ya, ¿eh? Sí, ya empezamos, ya empezamos ¡Uh! ¡Hola a todos! ¡Vámonos! No estamos leyendo nada, pero hola a todos Ya puedes bajar Silvi Ahora, ahora os leemos, ¿eh? A ver, Coco Ya estamos Puedes darle la vuelta Mira Este es el percal Ya hemos llegado a nuestro destino Me encanta Ahora Solo nos falta Un poquito Va a bajar Esperad, ¿eh? Sí Nere, hazlo de plan peli ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Por favor! ¡Repetición! ¡Volvemos otra! ¡Uh! ¡Qué sexy, nena! Una contractura Y se me acaba de ir ¡Ay, por favor! ¡Ay, quiero un masaje, por Dios! Bueno Empezamos Pichuchi Al suelo Me encanta Vamos por la calle ¡Vamos, Pichuchi! A ver ¡Vamos a la calle! ¡Olé! Me encanta Me encanta Espera, vamos a ayudarle a Silvi A que se quite el casco ¡Hola! 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 No se quita el casco ¡Hola! A ver, a ver, a ver Vamos, vamos A ver, aquí, aquí Ahí estamos Bueno, es que yo he montado en moto dos veces contadas ¡Esto es mi segunda! ¡Uuuh! ¡Muy buena conductora! ¡Muy buena conductora! ¡Muy buena conductora! Y el casco ¡Ah, no! El casco Mira, tienes la funda por ahí Bueno, ay, Coco que quiere ir para allá ¡Muy bien! A ver, vamos a dar la vuelta ¡Ah! Lo cojo Me cojo... ¡Ah, no! ¿Te estás dando a ti? Sí, me estoy dando a mí ahora mismo Me estoy dando Ahora nos concentramos Vale, voy a coger el... el esto Me voy en plan Heidi Trae, yo llevo a Coco Coco, ven conmigo, ven Ahí ten Coco, vente con la cita Trae ¡Uuh! Ideal Ya está, ya enfocamos, ya enfocamos ¡Vámonos! ¡Wuuuh! Nos vamos A ver A Madrid Río Estamos haciendo ya, o sea, la llegada y todo en directo La próxima conexión la haremos haciendo la compra ¡Vale! ¡Vamos, mi alma! ¡Qué emoción! Mira, Coqui Sí, ponte pa'lante y así nos vemos todos A ver Aquí, a ver, estamos aquí todos ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Qué emoción! Se los va a dar fenomenal hoy ¡Ay! ¡Fresco, fresquito! ¡Fresco, fresquito! ¡Fresco, fresco! ¡Ah, fresco! Con ensalada tropical que debo decir que ha sido sugerencia de mi Silvia Es que la piña es muy buena para los líquidos y todo eso, soltar líquido Mira, dale pa'lante Silvia Vamos a empezar a enseñar A ver Fijaos a dónde os traigo Buenas tardes señora Adiós Hasta luego Mira que mujeres tan mágicas ellas Son mágicas y mágicas Pa camiseta, pa camiseta Vamos para aquí Os voy a llevar a un sitio Bueno no, primero vamos a cocinar Y luego os voy a enseñar un sitio que para mi es súper especial Ah mira, José está diciendo los zumitos de frutas También muy ricos También muy ricos para el verano Pues oye, un día haremos un zumito interesante Hay unas combinaciones muy buenas Venga, voy a decir por delante Para que así podamos enseñar él esto Aquí tenemos un montón de olivos Súper chulos Hay que tener cuidado Silvi porque ahí movienden De mierdas Que no deberían estar ahí Porque si eres un perro Tienes que ser responsable Y recoger las cacotas de tu perro Yo creo que Oye, ¿plantamos aquí mismo? Uh, me gusta Coco, ¿te gusta? A Coco le gusta ¿No te gusta Coco? Pues venga Aquí plantamos el seto Mira, mira Claro, le ha gustado Le ha gustado Dejamos casco Silvi, déjame tu casquito Vamos soltando La funda la deje Ahí está Dejamos aquí el casquillo Trae, ¿te sujeta a Coco mientras? Sí, gracias chiquitina Y vamos a montar el percal Os dije que nos vamos de picnic Y nos vamos de picnic Oye, ¿y de luz como estamos? Igual por ahí mejor Silvi A lo mejor A lo mejor hay más luz aquí No, no Ponte tú ahí Y a ver, así Bien, bien ¿Qué tal veis? Bien, ¿no? Bueno Lo primero de todo Sí, Coco va a su rollo Coco va a lo suyo Contestando a los perros Tengo, tenemos que cocinar Luego jugamos, ¿vale? Lo primero de todo Uno se me ha caído Lo primero vamos a atrezar a Gozzone Por supuesto No podía faltar El gorrito Gozzone me pone nueve Llevamos ya un mes No, dos meses Juntos Oye, programa número nueve Bueno Yo he traído todo bien preparadito Para ir al grano Porque claro, como queríamos hacer llegada y todo Eso, eso Pues chica Hemos traído el mantelito ¡Ore! Nerea Corporativo Tiki, tiki, tiki Aquí plantamos nuestro picnic Me encanta Te ha salido muy arguiñano Nuestro picnic Lo he hecho como queriendo ¿Quieres venirte por aquí? Mira, Coquito, cariño Ven Ven conmigo Ven conmigo Ven aquí, pichuchi Aquí conmigo Muy bien Echan Muy bien, Coco Muy bien Vamos a sacar Todos los... ¿En dónde estamos? Que están preguntando Estamos en el Manzanares En el Parque del Manzanares En Madrid Y hemos traído todo tipo de productos ¿Vale? Para hacer Primero Ven, cariño Si quieres ir a de conmigo Así está más cómoda, ¿no? No te preocupes Es que a lo mejor Desde aquí te pillo mejor No lo sé Desde arriba Echan, maitía Tú tranquila Echan Yo estoy Un segundo Un segundo Mira, pues hemos traído todo Bien compacto Este es el primero Y este es el segundo De andar por casa Tenemos Los patitos Los platitos Para emplatar Vamos a hacer una ensalada Y carpaccio Ahí la has dado Ensaladita Tropical Ven, ¿quieres parte aquí conmigo? Venga, sí Así, pichuchi Muy buen cariño Y Aquí tenemos Los cubiertos No nos hemos dejado de nada Ahí estamos Vale Esto ya tenemos todo Ahí Sit, Coco Sit Coquito Es que está viendo otro perro Mira Una bichona Ay, mira la bichona Yo mientras tanto voy a abrir Se ve la lejanía Los productitos Bueno Somos muy top Ay, muchas gracias La gente es muy simpática Para que se puedan ver mejor los productitos A ver Vamos a ver Tenemos la ensalada Luego te doy, cariño No te quejes Tenemos los tomatitos cherry Así Bien puestos Mira, voy a poner aquí unos cuantos Mejor Así Mira, sacamos cuencos de la nada Claro, nos traigo todo así Porque no era plan de venir todo lleno de tuppers Aquí tenemos la piñita Natural Natural Natural, por supuesto Siempre que sea natural mejor Coco, papo, cariño Echan 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 Ahí Normal está Pero cariño Luego, ahora estamos Coco va a ligar Oh No puede faltar nunca Oh, besos desde Italia Bachi Bachi, caro mío Tenemos aquí la piñita Coquito, mi amor Ya está, ¿no? Ya te hemos oído Pichuchi Pico Eh Mal Claro, es que estamos en su terreno A ver, a ver No has venido a su terreno Claro La piñita A ver Maíz Menos mal que Tiene el abre fácil Porque he arriesgado Y no sabía si era de abre lata O de, o sea, de abre fácil O de este Y menos mal que me ha salido bien Si no nos quedaríamos sin maíz Porque no podríamos abrirlo Aunque bueno, una como es vasca Pues lo mismo Se busca la manera Con los dientes así o lo que sea Tenemos también el Me voy a echar el aceite para allá Me van a perdonar Pero Estamos al lado No, la Están preguntando La lechuga puede ser de la marca que quieras Tanto troceada como si la troceas tú Ah, sí, claro La lechuga A ver, yo he traído un remix de lechugas Lo ideal, lo ideal Es hacerte O sea, comprarte una lechuga de verdad Limpiarla tal Es como que tiene más sabor Pero es verdad que ahora vienen así en bolsitas Y está muy bien Rúcula Mix Puedes hacer también con escarola Con espinacas Lo que queráis Cada uno lo que quiera Incluso También os digo Que podemos hacer Este plato sin verde Simplemente con estos ingredientitos Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Vamos que nos vamos Me pone número 9 Empezamos Claro Coco Oye muy bien Ya lo sé, chiquitito Tienes que demostrar tu educación Y aguantar un ratito ¿Vale, mi tía? ¿Sí? Muy bien Hombre, ya No, muy mal Mi bebé, pobre Ahora vamos Entonces ¡Ama ya, nere! Empezamos Lechuguita La que vosotros queráis Yo he elegido esta que tiene Escarola rizada Radicchio Y canónigos Es verdad que esta es un poco peligrosa Si la tenéis muchos días en casa Porque el canónigo se estropea muy pronto Pero como yo la he comprado hoy Especialmente ¡Para vosotros! ¡Ole! Canto fatal, lo sé Pero Hay que lanzarse Pero cuando las cosas se hacen con amor Todo sale muy bien Ella canta mucho mejor, ¿eh? Mi Silvi Es súper canta Sí Bueno Es que la camiseta que hoy lleva Nere Es cañera La llama Si quieres comer conejo Hoy me dejo Vale, a ver Os cuento No es que se me haya ido la olla Con las frases en vainerea Me imagino que algunos de los que ya conocéis Vainerea desde los inicios Sabréis de dónde viene el significado Pero para los que os acabáis de incorporar Os cuento Que esta frase no salió así Porque sí Es de una clienta Que me llamó una vez Para preguntar el tallaje Y entonces ella me sugirió esta frase Y le dije yo Me vas a perdonar Pero es que es un poco too much Para sacarla Pero se me quedó ahí Entonces Hace dos años Creo que fue Estaba haciendo una obra de teatro Con Sara Escudero Escrita Reproducida Y dirigida por Sara Escudero Y actuada también Y me dijo Nere A tu personaje le pega decir esa frase Porque yo Pues claro Se lo comenté y tal Total que me dijo Haz la camiseta Y la sacamos en la función Entonces yo hice la camiseta Para la función Y al final de la función Nos hacíamos fotos Con la gente que había venido Con el público Y claro Como ya existía en las redes sociales La gente lo ponía en las redes sociales Y me la han pedido Dijeron Oye ¿Cuánto he puesto la camiseta? Y yo decía No, no Es que no está a la venta Y entonces al final La tuve que sacar Porque En las despedidas de soltera Esta camiseta Es bastante demandada Así que con todo mi amor Os digo Y claro Y he dicho Yo me la tengo que poner hoy Porque si estamos hablando de comida Pues hablemos de conejo ¿No? Conejo hay que tenerlo siempre Puesta a punto Bien limpito Listo para correr Bueno Volvamos a la ensalada Bueno Entonces ¿Dónde íbamos? Productos Para los que se incorporan ahora Tenemos Lechuguita Vamos a Bueno Me vais a perdonar Hoy las manos Están un poquito allí Están un poquito allí abajo Bueno No sé si habréis visto La trastienda Nosotros hemos visto Un poquito la trastienda Allá abajo Por eso hemos empezado un poco más tarde Fresca mejor Fresca es lo suyo Sí Es más complicado Se trocean en daditos O triangular Nosotros lo hemos hecho así como en daditos Bueno Hemos hecho como nos da un poco la gana Uno Es triángulo Otro cuadradito Vamos con los tomates cherry Los voy a partir simplemente por la mitad Porque si no Si no nos va a quedar en nada Mmm Que a gusto estamos ¿No? Aunque hay gente que le gusta que se exploten en la boca ¿Eh? Tengo un amigo que le encanta Meterse un entero porque dice que nota explosión en la boca Ah la explosión del cherry Sí Silvi mira Enseñales un poquito donde estamos Para que vean ¡Qué preciosidad! ¡Qué espectáculo! Este es nuestro querido parque Manzanares Que yo suelo venir muchísimo aquí Cuando termino de trabajar O incluso a veces vengo para trabajar también Cuando tengo que hacer llamadas de trabajo Cuando quiero hablar con mis amigos Con mi familia Me vengo aquí Y no sé Me gusta Me gusta venir a desconectar A conectar con la naturaleza Y además siendo de Donosti Y teniendo allí una playa, monte Y tanta naturaleza y tanto mar Pues necesito un poquito de respirar Y este es para mí mi pequeño pulmoncito Vale, pues ya volvemos Estoy un poco romántica Estamos de lunes Estamos románticos ¡Ah! Hablando de romanticismo La que lió La semana pasada La que liaron Gozone e Iñaki ¿Qué habrá pasado? Porque realmente Ellos no se acuerdan de nada ¿Cómo llegas a eso? El whisky está muy fresquito Y parece ser que la cerveza también Entonces hoy Hoy ya vamos a ver A ver qué pasa Si se acuerdan o no se acuerdan La gente dice que lo ponga más en paz Ah, claro Me dices que para que gire, ¿no? ¿Sabéis lo que pasa? Que no podemos poner en vertical Porque mañana vamos a colgar este vídeo Este directo en Twitter Jesús en YouTube Para que la gente que no haya podido verlo hoy O los que hayáis llegado ahora Y no hayáis visto el vídeo desde el principio Podéis verlo entero Por eso lo estamos poniendo en horizontal Vamos con el maíz, ¿vale? Añadimos maíz a todo esto Vosotros diréis Oye, vaya pizza tropical Más rara Como me decía, por ejemplo, Issa Ensalada Hay pizza, ¿ha dicho pizza? De todas maneras también Nos está diciendo a la gente por aquí Que se le puede echar manzana Claro Hay gente que le echa kiwi O sea que eso ya Gamba Va en tu gusto Claro Frutas tropicales hay un porrón Entonces Es verdad que la Es que claro Yo estaba pensando en pizza Porque realmente yo aquí voy de Súper sana Pero luego a mí me gusta más Una cena consistente Que a un tonto un lápiz Pero lo ideal es hacer una cenita Light, tranquilita Y entonces total Que lo que decía Que al final Una ensalada tropical Puede llevar lo que vosotros queráis Pero que sea fresquita Que sea Pues eso Suele llevar gambas Suele llevar piñita Un poco de salsa rosa Tal Pero yo quería hacer La mía personal En colaboración con mi Silvi Que también me ha dado Sus toquecitos de ideas ¡Olé! Vamos a hacer recuento Llevamos Lechuga Tomate Piña Maíz Vamos a añadir atún ¿Vale? Atuncito ahí Rico, rico Yo le suelo echar de aceite de oliva A mí me gusta el atún O al natural O al aceite de oliva Del escabeche no No me gusta mucho Porque es como Sí Pregunta por aquí ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Jolín Pues la verdad Hay cosas que me gustan más cocinar Y hay otras que me gustan más comer Pero me gusta cocinar Por ejemplo La tortilla de patatas Porque Necesita mucho mimo ¿Sabes? Como os hice el primer día Vamos con la mozzarella ¿Vale? Necesita mucho mimo Y necesita muchos cuidados Para que no se nos pase demasiado Para darle el puntito ahí De tostado Y Luego hay que tener un poquito de maña Y un poquito de arte también ¿No? A la hora de De darle la vuelta a la tortilla Vamos allá La mozzarella Estamos guardando todo De hecho la tortilla Fue con lo que empezamos ¿Te acuerdas? Por eso empecé con la tortilla Porque al final Pues bueno A mí me gusta cocinar Para vosotros Lo que me gusta para mí Vamos a añadir La mozzarella ¿Vale? Voy a Estoy pensando En veranito En hacer Varias ensaladas Todas las semanas Seguramente Haga ensalada con algo ¿Vale? Tenemos una ensalada preparada Ahí vamos a dejar de que juegue Hola chiquitito Uy 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 que no lo come Que no lo come Ay que no lo come Ay ay me muero No, no, no Espera Ven, ven, ven Ay ven Ven aquí, ven Este momento Perdón No, no pasa nada Es precioso Claro, claro Coco Es tu cena Es tu cena Oye va Coco ¿Qué querían? Defendiendo el territorio Nada, no te preocupes Cuando terminemos Nos partimos Hombre Muy bien cariño Hay que defender La comida de uno El otro aquí Ven cariño El pobre coquito Aquí Conteniéndose Súper bueno Y te viene aquí El jefe Que es grande Venía directo Sí Tenía fuerza Muy bien Pero era precioso Precioso, precioso La llama Bueno ya sé Tocaba coco Ahora voy a coger la mozzarella Bueno Esto digamos Que va a ser un poquito Más de muestra Que de Que de Degustación Hoy me parece Que vamos a cenar Vamos a cenar pizza 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 tropical Bueno yo creo que Esto ya lo tenemos No voy a poner Toda la mozzarella Porque si no Se nos va a quedar Demasiado Cargadita Oh pero tiene buena pinta Esta sería Nuestra Tortillita Luego la ñasas Uy tortillita Jajajaja ¿Cómo estamos hoy? Por favor Te hemos entendido todo Todo menos Menos ensalada Pizza tortilla Chicos voy a confesar una cosa He estado todo el fin de semana Compartiendo Un rodaje Con gente maravillosa De esas personas Que no las conoces de nada Y parece que las conoces De toda la vida Y Y estoy felizmente Agotada Estoy Tan cansada Que estoy un poco Pasada de rosca Pero con mucho amor Y Nuestra querida Silvi Que está grabando Le pasa un poco Otro tanto lo mismo Sí Entonces Por eso se me está yendo Un poco la piel A las dos no controlamos hoy Ya os contaré un poco más Lo peor de todo es que Marta Cadenas Nos dice que cuántas llevamos Marta Cadenas ¿Cuántas qué? ¿Cuántas copas llevamos? ¿Lo peor de todo? Cero Cero Es lo peor Igual ahora me tomo un poquito Reducción de Modena Así a churro Pero no, no, no Nada Esto es felicidad pura y dura No es alcohol Lo nuestro es de ADN Ay, en vena, en vena Mira Segundo plato Segundo plato Carpacho De buey Con Mira, tengo hasta el Hasta la reducción de Modena ¡Uh! Recién con Es como el champán Descórchalo Descórchalo Vamos a hacer una cosa Coco, cariño Vamos a pegar una Venga Un bailecito, Nere Vamos, Coco Corre, corre Corre, Coquito Vamos Vamos, Coco Vamos Mira, vamos Vamos, Coquito Coco Corre, Coco Coco ha dicho Hoy corres tú, Maja Y hacer un poquito de Estiramiento de pierna ¿Sabes? Yo que sé O sea, un poco Ejercicio De exercise Pichuchi Pasa de mí, total Le damos mucho Le damos igual Bueno, vamos a seguir con el carpaccio ¿Vale? Porque esta ha sido como que Ven, pichichi Ven Ven, cariño Me ha cortado el rollo el perro Yo iba a pegar aquí En plan de Una super vuelta A ver, es que Coquito Ya ha tenido un día duro, Nere Piénsalo Que lo hemos llevado ya al veterinario Ay, ven aquí Y Coquito Ya está light Está light Mira Oh, mira Que se lo han quitado Y ya está bien Ya está cicatrizado Está todo súper bien Pero ha tenido puntos Y se los han quitado esta mañana Los puntitos Entonces, pues claro Le ha tocado vacuna Le ha tocado todo Y está un poco pasado de rosca Como la dueña ¿Eh, sí, mi tía? ¿Sí? ¿Echan? ¿Echan, Coco? Nada, hoy no está con nosotros Coco no está con nosotros No, Coco Hoy está todo Echan, Coco ¿Echan? ¿Echan? ¿Coco? ¿Echan? Muy bien, ¿Echan? ¿Cómo se ha ido, mi tía? Hola a todos los que se están incorporando ahora Vamos con el carpaccio Segundo plato ¿Qué es lo bueno del carpaccio? Que te viene envasado Que lo único que tienes que hacer es Pasarte media hora Separando las láminas del carpaccio Que eso es lo peor del carpaccio Mira, mira, mira Cómo se ha levantado ahora el pichuchi Pichuchi Mira, te voy a dar un poquito Olme, cariño Muy poquito Que se lo ha ganado ¿Vale? Muy poquito Ay, qué rico Ay, qué rico Pichuchi Olme, yo creo que ha dicho Prefiero no verlo Se lo ha merecido Oye, se lo ha ganado Se lo ha ganado Entonces, cogemos Y vamos separando Las láminas del carpaccio Es que esto es un poco Rollo con mucha paciencia ¿Sabes? Porque al final Es muy finito Que el carpaccio Se le llama A las finas lonchas De un producto Puede ser un carpaccio De salmón De buey De gambas Incluso ¿Sí? ¿De qué comí yo un carpaccio? Así como de chino ¿No? Acuerdo de qué era Bueno, pues nosotros Hemos elegido Un carpaccio de buey Es tan fácil Como poner La carnecita Esparcida en el plato ¿Sabes lo que pasa? Que yo hoy tenía Un menú muy limitado Porque claro Yo estaba con el antojo De traeros de picnic De sacaros de casa ¿No? A vosotros y a mí De paso también Que no me viene nada mal Y entonces dije ¿Qué preparo? O sea, ¿qué se puede preparar En un picnic Que sea rapidito Que no necesitemos Ni fuego Ni electricidad Ni nada Mira, están diciendo Está diciendo por aquí Corao 68 Que si lo sacas Tres horas antes De la nevera Y lo dejas Que se quede A temperatura ambiente Es más fácil Corao, tienes toda la razón De hecho Lo he sacado como hace una hora Y mirad lo fácil Que se me está despegando Tienes toda la razón Muchas gracias Pero ha sido sin querer Al final parece que Yo lo estoy poniendo Como que es algo súper chungo Venga, otro trocito May tía Que te estás fuera Andando súper bien Tenemos que hacer un pum pum Venga, un pum pum Coco Vamos a dejarle hueco Ay, qué bueno Vamos a dejarle hueco Sí Porque si no, no tiene hueco Para hacer el pum pum A ver Qué emoción Coco, es tu momento Tu momento Pum pum No Pum 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 Tienes que estar relajado Coco Pum pum Papo Ya Tienes que tener la cabeza Relajada en el suelo Porque si no La cosa No es que esté así en tensión Ay, qué rico ¿Qué? ¿Se me ha enganchado con algo? ¿Qué? Venga, el último trozo ¿Vale, May tía? Ay, por menos mal Quiero al menos estar viendo Ya, mami, coquito Ya está Papo Papo Es que hoy se ha portado muy bien Papo, Coco Papo Eh Sé que es una cerdada Lo que estoy haciendo Soy absolutamente consciente Pero mira Coco se ha portado súper bien Eh No me voy a comer Estos dos platos Hoy no nos los vamos a comer Porque tengo las manos Muy sucias De la moto Y encima estoy aquí Que si el perro ¿Qué tal? No me las voy a comer No os preocupéis por mi vida Porque no corre peligro A macho No me lo como Vamos a seguir Este es muy sencillito No está cuchillo aquí Tan fácil como Esparcir el parmesano Como bien nos ha dicho Corao Uh Sí Si sacáis el parmesano El Sit Me tía Sit Sit, Coco Muy bien Etzan Etzan, Coco Etzan Bueno, pues ya no creo Si lo sacáis una horita antes o así O dos Mejor para que se os separe mejor Directamente Pillamos El parmesano Yo no le pongo todo Porque viene como demasiado Ponemos así todo esparcidito A la venga De perdidos arriba No os doy nunca nada Que lo sepáis Me ven mi veterinario Y me parte Todo Aquí viene Un aceitito Pero como seguramente No es tan rico como el mío Lo tiramos al basura Nosotros le echamos El aceitito El aceitito De oro De bailén Ahí lo he hecho Bueno, sí Venga ¿En serio? Ah, porque no nos lo vamos a comer No nos lo vamos a comer Bueno, pero no te... Aceitito Pero igual se lo damos Al perro que ha venido antes Y... ¡Uh, uh! Le echamos también Un poquito de reducción De Modena Por... ¡Ay! Se me olvidó el limón Le podéis echar unas gotitas De limón Que queda también muy rico El carpaccio Con un... ¡Ay! Saluda a Laura Laura, ¿quién la piñe? Él le piñe la... No, Ale Al... 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 Lo siento, es que como está... ¡Ay, Laura! ¡Un beso! ¡Ay, no sabes! ¡Qué tonta! Claro, como lo acabo de abrir Voy a intentar ¡Ay! A ver si puede abrir Ahí se... Bueno, sí Saluda a todo el mundo Porque ahora todo el mundo Dice que saludes Y no... Están los nombres al revés ¿Cuántos estamos conectados? Muchos, Nere Muchos Un porrón, un porrón Mira Y finalizamos Con... Reducción De Modena ¡Mmm, qué rico! Que a mí me encanta El típico... Así podéis cogerlo O bien de vinagre de Modena O de Pedro Ximénez O lo que queráis Ah, bueno Y el puntito de pimienta negra Besitos a Elche Un besito a Elche ¿Ves? Un poquito de pimienta negra Y ya tenemos Nuestro plato de Mía Coco Mía Coco ¿Cómo está oliendo? Coco, está dicho Hoy... Hoy, tía Hoy, Coco está entusiasmado A ver... Entonces, aquí tenemos nuestro plato campero de picnic de hoy Ensalada tropical de primero y parmesano, o sea, carpaccio de buey con parmesano Estoy muy espesa Esto ha sido todo por hoy En nuestro gozón y me ponen nueve Ay, espera, vamos a hacer una cosita, Silvi Nos vamos a ir a enseñar Esto no nos lo van a robar Bueno, lo mismo igual se lo come un perro Bueno, si se lo come, que le aproveche Vamos Ahora venimos Vamos a enseñaros O espera, o si no, espérate Me voy yo y te quedas cuidándolo Sí, sí, sí A ver, esperad, ¿eh? Hola Hola Me encanta Mirad qué espectáculo Hola 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 ¿Verdad, Coco? Hoy, the picnic Me voy a ir Silvi, si quieres empezar a cenar, dale, ¿eh? Me encanta Me quieres intoxicarme hoy, ¿no? Vamos Vale Vale Vámonos Os voy a enseñar Ay, espera, ¿eh? Ahora vengo, ¿eh, chicos? Ahora vengo Cuidado, que hay un súper perro ahí Igual viene a comerte todo el carpaccio Vale Os quiero enseñar Porque este rinconcito Para mí es súper importante Y muy especial Y os lo quiero enseñar Algunos imagino que lo conoceréis Pero mirad, es que bonito Es que no tiene desperdicio ninguno, ¿eh? Y luego por ahí atrás Por allí Sigue y sigue y sigue y sigue Es una auténtica gozada Y os voy a llevar ahora A un sitio que es también dentro de... Lo bueno de este parque Es que tenemos, pues, esas zonas así como con verde Como el olivo, tal Pero luego hay otras zonas muy chulas Como esta Que vamos a ir... A ver, voy a ir metiendo cañita mientras tanto Oye, chicos, que... Os ha gustado Mi menú de hoy Mi menú picnic De picnic Si algún día queréis hacer algo así Podéis hacerlo, ¿no? Os vais a la playa Al monte O yo que sé A un concierto Y queréis comer bien A gusto Pues mira, ya podéis hacerlo Ya hemos llegado ¡Ay, llama! Lo que estoy viendo Dándole... ¡Ay, que te pego! Bueno, mirad lo que es esto ¿Qué os parece? A mí me tiene loca Mirad lo que está... ¡Ay, no! Ya han terminado Es que estaban haciendo cosas estos perros Estaban ahí ¡Ay, va, va, va! ¡Ay, otra! ¡Ay, jolín! Cuando voy no... Dejan de... Bueno, pues que estaban ahí Dándole que te pego Vale Y vamos a hacer una cosa Voy a subir hasta arriba del todo De esta especie de coliseo Y os lo voy a mostrar ¿Vale? Porque es precioso Que nos queda Una horita escasa Para ver Allá abajo Capítulo número 13 Ya estamos con el capítulo número 13 Nos quedan muy poquitos capítulos Para terminar la temporada Así que disfrutadlo mucho Y... Bueno, volveremos muy pronto Así que no os preocupéis Que para cuando nos echéis de menos Ya estaremos a la vuelta De vuelta Y deciros Que aunque terminen los capítulos Yo seguiré Cada semana Con Gozzane me pone ¿Vale? No No os voy a... No os voy a dejar Ni en verano Ni en invierno Voy a estar todas las semanas A ver Voy, ¿eh? Fijaos Esto ya En lo alto De este coliseo Que es precioso No me digáis que no No me digáis que no Mirad que chula Es una pasada Me me tiene loca Oh, mirad Near far ¿Sabéis? Es como que tengo ahí Todo el airecillo Es una gozada, chicos Sí, es el parque Manzanares Pues nada Prometo actualizar Dos veces por semana Dentro de muy poquito Y no os hablaré solamente De recetas Sino que os hablaré De más cosas De truquitos de belleza De lugares que me gusten De sugerencias Que vosotros me hagáis Retos Que también tengo un reto Por ahí pendiente De una persona Que ya me ha hecho una sugerencia De todo ¿Vale? Daros un besazo a todos A todos los que Los que os acabáis de incorporar Los que llevéis desde el principio Los que llevéis desde el Gozzone Me pone uno Los que estéis Ahí siempre Y nada Deciros que Mañana A partir de las 9 y media 10 de la noche Ya estará El vídeo completo de hoy En Youtube En mi canal de Youtube ¿Vale? Por si os habéis perdido alguna parte Nada Que Que sois muy bonitos Y Que a tope con Gozzone Me pone 9